bueno muchachos bienvenido de regreso al canal hoy en nuestro vídeo de restauración matchbox vamos a estar trabajando en este truck de tumba o de volteo como le dice mucha gente tenemos por aquí el nombre de dumper truck matchbox serie 48 men en england by lesning como pueden ver tiene su tumba aquí trabajando ya en el vídeo pasado le mencioné cómo retirar este tipo de eje saben que en uno de los lados siempre va a ser más pequeño y pueden usar su herramienta rotativa o el tremendo para hacerle un desgaste aquí alrededor y todos saben y grandes en este lado como pueden ver ya el taladro para removerle el remache pero como pueden ver estos ejes que están aquí aguantan la base así que no la puedo retirar ya que aquí las luces y la parrilla son se ven que son parte del de la base también así que para poder remover voy a tener que cortar aquí el otro método que yo uso y menciona en el vídeo anterior básicamente voy a cortar aquí aquí para remover los ejes y se supone que luego pueda retirar la base completa así que vamos a cortar eso y en realidad lo tenemos desarmado como pudieron ver no creo que tenga suficiente espacio aquí para poder y hacer un hueco más profundo para ponerle un tornillo ya como pueden ver en esta área de aquí tampoco había suficiente espacio y el taladro pasó al otro lado pero no no importa de que el tornillo va a cubrir ese hueco lo que hago en estos casos es que limpio el área y pintó el pintó el todo el casting con el tornillo puesto para que el tornillo obtenga el mismo color que el carro y después de armado se va a notar pero no se nota mucho así que vamos a despintar y como pudieron ver aquí están los cristales y no tenemos interiores como el mercedes que restauré en el vídeo pasado así que vamos a remover la pintura y regreso aquí estamos aquí de regreso como pueden ver tenemos aquí el truck de matchbox mire lo que encontré aquí que estaba tapado con la pintura k e w dutch seguro que pude leer la marca dutch fue vendida en inglaterra usando esas tres letras creo que era el nombre del dealer o algo así pero todos los dutch que se vendían en aquel tiempo usaban esas tres letras entonces como pueden ver aquí la parte de atrás no sube no se queda derecha se mueve de lado a lado como pueden ver aquí si subiera derecha no tocaría la capota del truck pero al mirar se ve la toca o sea que pintar pintar esto yo tendría que poner algo aquí debajo para que mantener esto arriba pero estaba pensando que puedo hacer un mejor trabajo si remuevo aquí verdad puedo separar eso me daría mejor acceso a toda esta área aquí para crear y limpiar todo ese residuo de pintura que tiene atrás creo que quedaría mejor el trabajo de la pintura así que voy a remover este eje que tiene aquí y luego vamos a pulir limpiar bien este casting para luego darle la pintura así que regreso bueno muchachos como pueden ver tengo aquí las dos partes le di una ligera pulida nada profesional solamente ahí más o menos a ver cómo queda que muchachos aquí estaba buscando una solución para el problema que tenía esto originalmente que era que esta parte aquí se meñaba verdad lo que hice fue que corte un pedazo de esta válvula y es del tamaño perfecto cabe de un lado a otro así que la corte a un tamaño donde no sobresalga a los lados ahora esto ahora esto mientras que así puedo instalar el eje que trajo original que corte para poder desarmar aquí como pueden ver en el lado donde corte no hay suficiente espacio para para volver a hacerle la cabecita pero estoy pensando que con un poco de pega aquí no va a haber problema como pueden ver ahora casi no hay movimiento está todo más sólido lo bueno de esto es que no tuve que usar pega para para este tubito aquí así que ahora lo voy a remover voy a tratar de removerlo para pintar todo porque no quiero pintura aquí luego de pintar voy a tratar de remover la pintura en esta área aquí esta área acá y en esta área aquí en el canal en esta área acá todo para que todo funcione libre y sin tener problemas de fricción así que vamos a pintar y regreso bueno amigos miren el resultado final tenemos por aquí usa los colores rojo y crema con unos detalles en oro como pueden ver aquí a mí de verdad que me gustó mucho la combinación de colores como pueden ver aquí como pueden ver aquí lo había hablado usé el clavito de fábrica con un pedazo de la válvula un poco de pega en este lado ahora quedó fuerte rígido no se menea de lado a lado como pueden ver aquí como pueden ver aquí los ejes los uní usando también dos pedacitos de la válvula y por supuesto un tornillo para cerrar la base como pueden ver aquí aquí tienen el resultado final que a mí me gustó mucho a la verdad de la manera que quedó bien así que espero que le haya gustado le voy a dejar dos vídeos a mano derecha para que si gusten pasen a verlo y también le voy a dejar un botoncito por ahí para que se suscriban al canal recuerden darle a la campana para que no se pierdan ningún vídeo así que nos vemos en el próximo vídeo